El que te ven a hacer no, ay, ay, y a vos vayas tan lloré, tan lloré, eh, 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 eh. Ay, te vuelves tan con ustedes, el que te ven a hacer no, ay, ay, y a vos vayas tan lloré, tan lloré, tan lloré, tan lloré, tan lloré, tan lloré, tan lloré. Ay, te vuelves tan lloré, tan lloré, tan lloré.